Me gusta ir al parque a jugar, mover la cola y también ladrar. No se enterrar después de cagar, si me llegas a necesitar, o sea hay una emergencia. Me puedes llamar, me puedes llamar, me puedes llamar a mi. Vamos todos a huyar, y también ladrar. Y todos levantan las patas, vamos todos a huyar.